Avenida La Plata y Pacífico. Allí, dicen los vecinos, hay un verdadero cráter. Mide más de dos metros, está a la vela del canal Maldonado y representa un peligro. Allá enfrente, donde se hicieron la descarga cloacal, el agua comió toda la parte exterior de donde estaba la tapa y rompió tres placas del canal, las cuales ustedes verán, y ahí no hay nada que lo impida el paso de coche, o sea que avise que se puede caer alguien de noche en una moto o algo encima. No hay luz ahí y es un peligro y hace cinco días llamé el 911, pero aparentemente estos problemas de APSA y no de ellos. Se trata de un pozo de gran profundidad y dimensión. Sí, 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 se puede caer una moto y medio coche adentro también, así que ustedes ahora lo verán allá. Acá, aparte, por acá también vean, acá hay otro medio peligroso para doblar porque la esquina no tiene para dos coches y han chocado varios acá y el delegado municipal aparentemente se olvidó de esta parte y también la mugre que hay que la gente misma tira. Se trata de dos inconvenientes grandes a muy poca distancia, hace mucho que está este, este por lo menos en particular. Este siempre estuvo. La que vivimos acá ya hace 30 años, 30 años que estamos acá. Esta es una zona de paso, a pesar de ser alejada del centro, es una zona de paso. De paso y de paso ligero, andan bastante rápido al costo del canal como no hay cruces. Y yo para evitar accidentes nada más, porque después el reto no me molestaría, pero si hay accidentes y lastimados después se queja la gente, después vienen a arreglar, pero es tarde. Yo quiero anticipar los accidentes, no que después que pasan vienen a hacer lo urgente. Ya he estado con un delegado municipal y me dijeron que ya no está mal la desigualización noroeste. De palabra, no les llevan nada escrito como para comprobarlo, pero no es.